¿Qué es la vida de los reinados de Carlos III y Carlos IV? Además, si no me equivoco, tienen una conferencia que está específicamente dedicada a Bilbao. Así que, bueno, aunque yo haré algunas referencias, me centraré fundamentalmente en Madrid. Allí llegó Goya el 10 de enero de 1775 a dos meses de cumplir 30 años. Iba acompañado de su mujer y de su primer hijo, Antonio, Juan, Ramón y Carlos. Es uno solo, que parecen cuatro. Esto es una de las costumbres de entonces, ¿no? Ahora ya no se lleva tanto. La corte agrupaba entonces a un conjunto de habitantes de muy variada procedencia y condición. No era una ciudad tan cosmopolita como en esos momentos era Londres, Roma o París, en cuanto a la variedad y al número de extranjeros. Pero sí que era una ciudad que tenía bullicio, era una ciudad muy animada, con un carácter mundano y con esa independencia y libertad que caracteriza a las capitales. Su población no estaba formada únicamente por familias de origen madrileño, sino que a lo largo del siglo XVIII habían ido llegando a la corte, se habían ido asentando allí, digamos, vecinos de muchas procedencias. Por sus apellidos podemos situar a un gran porcentaje procedentes del País Vasco, que eran fundamentalmente comerciantes y financieros de Cataluña. Llegaban artesanos especializados del norte, también venían las nodrizas, las más cotizadas eran las del Valle del Paz y así, ¿no? De todas las regiones se iban asentando en la capital. También encontramos a numerosos, bueno, vendedores, vendedoras, campesinos, que diariamente viajaban a la ciudad para vender los productos de la tierra. Al final se formaban un conglomerado variado y muy distinto, con muy distintas procedencias, como hemos dicho. Bueno, les pongo distintas imágenes de lo que es Madrid en esa época para ilustrar un poco, ¿no? Una vista de Madrid de Yoli que la han visto, lo que sería la Feria de Madrid, representada por Manuel de la Cruz, la sociedad en ese momento seguía todavía muy jerarquizada. Seguirá estando todavía durante 15 años, o sea, seguirá estando incluso después de que estalle la Revolución Francesa 15 años después, ¿no? Sigue estando aún, así que bueno, todavía vamos a tener a esos estamentos privilegiados, a la nobleza y al clero y a la masa del pueblo. Y dentro de esta masa del pueblo podemos dividir, o sea, podemos encontrar la incipiente burguesía que se está desarrollando en ese momento y donde podemos situar a ministros, financieros, comerciantes, letrados, intelectuales y otras profesiones liberales entre las que podemos situar, por ejemplo, a los artistas como Goya, que irá ascendiendo progresivamente dentro de esta clase social. Por debajo se situarían los menestrales, es decir, aquellas personas que trabajaban con sus manos, que ejercían un oficio manual, a los vendedores y vendedoras, que generalmente eran los majos y las majas. Por detrás estaban los payos o aldeanos, los campesinos procedentes del ámbito rural y ya en el último escalón tendríamos a los mendigos, vagabundos y toda una serie de marginados sociales que en ese momento eran legión en Madrid, según las distintas fuentes. Este cuadro de cartón para tapí del cacharrero de Goya ilustra muy bien lo que es esa jerarquía, así de una manera un poco velada, que encontramos a la noble que está en su carruaje y un poco aislada de lo que es el bullicio de la ciudad, por debajo que encontramos, podríamos situar a esa clase media que está comprando sus productos a lo que sería el vendedor, siguiendo esa pirámide de la que hemos comentado, de la que hemos hablado. Representación de esa mendicidad, de esos pobres, enfermos, mendigos que estaban por las calles de Madrid. Tenemos también representación en la exposición a través de dos cuadros de Saso, que son un poquito anteriores al periodo que abarca la exposición, pero que es muy representativa de qué tipo de personas o de población confluían en las mismas calles. Bueno, Goya vivió 82 años, pero la media de esperanza de vida entonces estaba entre los 32 y los 40 años. De hecho, a esa edad, a los 41, Goya ya se sentía viejo. En una carta que escribe Martín Zapater en noviembre de 1787 le pregunta Si tú eres majo, grave, noble o miserable, si te has dejado barba y si tienes todos los dientes, si te ha crecido la nariz, si llevas anteojos, si caminas erguido, si has encanecido en alguna parte y si el tiempo para ti ha pasado como para mí. Me he vuelto viejo con muchas arrugas. Lo cierto es que ya voy notando mucho los 41. Ahora nos parece casi ridículo, ¿no? Decir, si caminas erguido con 41 años y te faltan los dientes. Bueno, pues para que se hagan una idea de cómo, bueno, la esperanza de vida, bueno, a los 40 años una persona ya se sentía anciana, ¿no? Goya todavía vivió otros 40 años más. La edad para casarse se había retardado un poco en ese momento y estaba entre los 24-27 años para los hombres y 21-25 para las mujeres, por lo que el matrimonio en esa época duraba como máximo 20 años. Era común enviudar y volver a casarse, aunque en esta época se redujo considerablemente la nupcialidad. Es decir, se casaba muy poca gente. En la élite social, en las clases altas, las nuevas exigencias sociales de las que vamos a hablar, que eran muy costosas, les hacía plantearse este tema, ¿no? Y aparte también seguía vigente la costumbre de la primogenitura. Todo se quedaba para el hijo mayor, por lo cual había que procurar una dote para los siguientes hijos. Y luego, en el caso de las familias de las clases sociales más bajas, obviamente la pobreza y la falta de estabilidad en general, hacía que no se casasen. De hecho, en muchos lugares la población casada no llegaba ni al 10%. Si echamos un ojo simplemente en el círculo de Goya, encontramos que hay numerosos personajes que no se casaron en ningún momento. En este caso no eran pobres, pero el ejemplo más representativo es Martín Zapater, no se casó nunca. Tampoco se casó Sebastián Martínez, el compañero, el amigo de ambos, tanto de Martín Zapater como de Goya. No se casó tampoco Agustín Esteve, amigo y colaborador de Goya. No se casó Jovellanos, por ejemplo, ni tampoco el general Urrutia, al que también tienen en la exposición. Es decir, que la institución del matrimonio estaba entonces en desprestigio. Una de las consecuencias más terribles de esta falta de casamientos fue el aumento de infanticidios y el abandono de niños que, por supuesto, eran tenidos fuera del matrimonio, lo cual alcanzó unas cotas considerables también en estas fechas. Y es que a pesar también de los avances científicos que se están produciendo en estos momentos, la enfermedad era algo común. En las dos últimas décadas del siglo todavía hubo unas epidemias graves de paludismo y de viruela, a pesar de que justo en este momento se descubre y se empieza a generalizar el uso de la vacuna para la viruela, por Jenner, que se llama vacuna precisamente porque se dio cuenta de que las pastoras que cuidaban de las vacas contraían una viruela de vacuna que las hacía resistentes a la viruela de los humanos. Y entonces se empezó a inocular esa otra variante para hacerse resistente frente a la vacuna. A finales del siglo es cuando se empieza a desarrollar. Pero bueno, como les digo, todavía había epidemias, la gente moría, y a lo que había que añadir también las hambrunas que se desarrollaban en ese momento, que se producían por las malas cosechas. Si le demos las cartas de Goya, encontramos constantes referencias a enfermedades, tanto de Goya como de Martín Zapater, que tenía una enfermedad crónica, que lo obligaba a ir a tomar los baños a otra ciudad, de la mujer de Goya, las criadas, etc., de Ramón Valleu, se llega a peligrar en cierto momento, o sea, se llega a temer por su vida. En enero de 1778, Goya le había pedido a Zapater unos testículos de zorro cortados en vivo, pero no se sabe, no está claro, si eran para aliviarle a él de alguna dolencia relacionada con esa parte de su anatomía, que es en lo que se basa la organología, o si estaban destinados a aliviar las dolencias de matriz de su mujer, que sufría de malos partos. Son continuas las referencias a los partos de Josefa, y tiene que estar varios meses en cama porque sufre, tiene muchísimas fiebres, y hay que buscar nodrizas, etc., es decir, era común. La referencia probablemente más interesante en relación con Goya y con la enfermedad es la relativa a su hijo Javier. En cierto momento, 1790, él le está contando a Zapater que ha vuelto de un viaje de Zaragoza y se ha encontrado a su hijo hecho un monstruo de hinchado de viruelas, y añade, consideras cómo estaré yo, es de las malas noticias que te pueda enviar para mí, y no extrañes que olvide de otras hasta tranquilizarme. Y en otra carta de Zapater, a otro amigo suyo, le dice que Goya está desconsolado. Es decir, Goya ya había perdido a seis hijos, y, bueno, esto es un cuadro para ilustrar una de las enfermedades de Goya, tan mala, tan mala, que pensaba que no salía de ella, y para, digamos, agradecerle al médico que le curó en ese momento, pinta este autorretrato con él prácticamente moribundo y con el doctor Arrieta. Bueno, como les digo, Goya estaba desconsolado porque su hijo de seis años tenía viruela y ya era el único que le quedaba, se habían muerto ya seis. Y es que la mortalidad era especialmente alta en el caso de los niños. Solo el 75-80% de los niños superaba el primer año de vida. Que podemos pensar, bueno, pues para la época tampoco son tantos los que se morían, ¿no? Pero es que luego el 50% solo llegaba a los 15 años, o sea, no llegaba a los 15 años. En 15 años había muerto la mitad. Y esto sucedía por igual tanto en las clases altas como en las bajas. Por ejemplo, una familia como la de los novenos duques de Osuna, en los 12 primeros años de matrimonio perdieron a cinco hijos y, bueno, solo a partir del 13º año de matrimonio empiezan a sobrevivirles hijos, ¿no? Tuvieron muchos, pero bueno, solo llegaron adultos cinco, cuatro que tienen aquí en la imagen y otra niña que nació más tarde. Es decir, que les pasaba, bueno, pues que esto estaba por igual en cualquier estamento. Esto es el listado de hijos de Goya que iba anotando, los que nacían, la fecha de nacimiento, quienes eran los padrinos del bautismo. Esto lo tienen en el cuaderno italiano. Hasta hace muy poco tiempo se ha defendido que, bueno, que el hecho, que estaban tan acostumbrados a que se les muriesen los hijos que no les tomaban cariño, ¿no? Pero bueno, ahora se demuestra con referencias como estas de Goya o el hecho de que existiesen amuletos o esbotos que no era así, ¿no? Que se sufría por el fallecimiento de un hijo exactamente igual que ahora. Lo que pasa que la expresión del decoro y la manifestación de los sentimientos eran distintos en ese momento y, además, esto sí que es verdad, no podían permitirse el lujo de hacer un luto muy extenso, porque, como les he comentado, el matrimonio, como mucho, duraba 20 años y necesitaban tener hijos. En el caso de las clases altas, de la élite social, los hijos eran medio de perpetuar el linaje y el patrimonio familiar y, en el caso de las familias más humildes, era una fuerza de trabajo potencial, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? En estos momentos, la muerte de tantos niños se comienza a ver como la pérdida de ciudadanos útiles a la patria, más que por cuestiones de humanidad, se empieza a ver, pues, desde este punto de vista, ¿no? Con ese pragmatismo que es característico de la ilustración. Así que el Estado va a empezar a intervenir y va a tomar medidas para que, primero, que esos niños se mantengan, es decir, que no se mueran y después darles una educación para conseguir ese fin público. Entre las cuestiones, bueno, en este momento es cuando van a surgir los primeros tratados de puericultura sobre el cuidado de los niños y se van a empezar a intentar erradicar toda una serie de costumbres que estaban muy extendidas, por ejemplo, la del fajado. Es decir, al niño, en cuanto nacía, se le fajaba muy apretado, con los brazos estirados contra el cuerpo, con unas vendas, de manera muy fuerte, ¿no?, porque se pensaba que así se evitaban deformaciones del cuerpo. Ahora sabemos que era todo lo contrario, ¿no? De hecho, parece ser que en esa época la gente solía ir así como un poco jorobada y era por esta costumbre del fajado. Fue difícil erradicarla, estaba muy extendida y, digamos que, convenía, ¿no? Por ejemplo, al apretar al niño tanto, se le oprimían más las costillas, los pulmones, los niños lloraban menos y luego, aparte, las mujeres que tenían que trabajar los podían dejar con mayor seguridad en cualquier sitio porque no se iban a mover. Pero es que, aparte, se les podía colgar en un gancho para que no se les comiesen las orejas los cerdos. Esto pasaba, ¿no? Entonces, bueno, pues era una costumbre que les venía muy bien. Pero imagínense, solo se les cambiaba una o dos veces las vendas y los niños, pues cuando hacían sus deposiciones, estaban todo el día en esa suciedad. Entonces, obviamente, no era el medio más adecuado para mantener a un niño con vida. Entonces, esto empieza a criticarse y a intentar fomentarse su retirada. Pero bueno, como les digo, ha estado vigente en países como Rusia hasta la década de 1960. Aquí tienen un ejemplo de real, ¿no?, de ruta de una infanta, pero probablemente si miran pinturas hasta fotografías de principios de siglo todavía lo van a encontrar. Otra de estas costumbres que se intenta erradicar es el de las nodrizas. Se quiere intentar que, bueno, gracias a Rousseau y a otra serie de pedagogos y filósofos, se intenta, se quiere fomentar la crianza natural. Esto es que la madre, que sea la madre la que amamante a sus hijos y la que cuide de ellos y que fomente el, se desarrolle el apego familiar. La costumbre, tanto entre las mujeres pobres que tenían que trabajar y no podían dar de mamar a sus hijos, como entre las mujeres de clase social, por otras cuestiones, los dejaban al cuidado de nodrizas. Pero es que muchas veces estas nodrizas, los niños se llevaban a los pueblos donde vivían las nodrizas y estaban allí dos, cuatro años sin control, el niño estaba en un pueblo, en una casa, sin unas condiciones adecuadas, entonces, pues muchas veces ni siquiera volvían. Y lo que se intenta ahora es fomentar que sean las madres las que cuiden y se ocupen de sus hijos. Se fomenta un nuevo modelo de familia, en el que, bueno, aparte de que se intentan apoyar o desarrollar este tipo de relaciones afectivas entre los distintos miembros, que sea la mujer el centro de la casa. Hasta ese momento, la mujer, la educación de los hijos, todo, había estado bajo la autoridad paterna. Ahora digamos que la autoridad sigue siendo el padre, pero la mujer va a tener una obligación fundamental, que va a ser la crianza de los hijos y el buen gobierno doméstico, como ejemplo, pues, del buen gobierno también del país. Y vamos a encontrar numerosos retratos de esta época entre la élite, que intentan reflejar estas nuevas ideas que intenta poner en práctica Carlos III. Por supuesto, quienes tenían acceso a los tratados y todas estas cosas eran las personas que sabían leer, que tenían acceso a los libros, pero, bueno, se quería que la nobleza empezase a hacerlo y que fuese como un ejemplo para que luego cundiese. Hemos visto un ejemplo muy interesante en la familia de los duques de Osuna, que conocen todos ustedes, pero, bueno, él se quería traer otros que todavía son más ilustrativos. La mujer está en el centro, estos son los sextos condes de Fernán Núñez. La mujer en el centro del lienzo y, si se fijan, pues, todos están en contacto. Ella aparece del brazo con el marido, el padre le da una flor a la niña, la madre lleva una naranja que se está comiendo este otro niño, aparecen retratados con toda su prole, sí, aquí hay una nodriza, pero, bueno, claro, es que una cuidadora con tanto niño, probablemente la mujer, pues, tampoco podría en ese momento, pero ya no vemos al niño más pequeño fajado, ya está con esos vestidos más sueltos, más propios para su edad, como se dice, y el otro, que es un poquito más mayor, pues, también tiene como unos pantaloncitos ya para que pueda andar. Este es el tipo de modelo que se va a intentar, digamos, desarrollar, o potenciar, no me salen las palabras, ¿qué quiero decir? Otro ejemplo paradigmático, en este caso, la familia real. ¿Por qué está María Luisa en el centro? Pues, porque lo que se intenta, precisamente, es desarrollar esta idea. María Luisa en el centro, pero, aparte, con su hijo de la mano, con la otra, le está pasando el brazo por el hombro, aparece la madre con su bebé, podría no aparecer el bebé en el cuadro, podría estar con una nodriza, con el servicio, pero está aquí presente, y, bueno, pues, a mí la relación afectiva o el gesto afectivo para mí más interesante es el de Infante Carlos María Isidro, cogiéndole de la cintura al príncipe de Asturias, al futuro monarca. Son cuadros en los que domina, por encima de esa oficialidad, este carácter informal de los afectos. Y los encontramos tanto en retratos de este tipo como en los cartones para tapices de Goya, que están destinados a las residencias reales, y si repasamos cartones para tapices como el de Goya, encontramos a la madre dándole de comer a su niño o al padre jugando con el bebé en un momento de descanso, de asueto. Los niños están en el mismo sitio en el que están sus padres, aun siendo de tierna edad. Y en el de los duques de Osuna que hemos visto, y es lo que tenemos también, a la madre en el centro con los hijos alrededor. Bueno, otra de las costumbres que ya les he comentado, la erradicación de la lactancia, no me sale ahora la palabra, la lactancia subrogada, como se diría, una cosa así. El recurso a las nodrizas, pero que vamos a encontrar también que están presentes. Utilizo una nodriza, pero me la llevo de paseo. Es decir, lo que muestro es que estoy con mi hijo, a pesar de que utilizo una nodriza. Estos son cartones para tapices de José del Castillo. Este es otro ejemplo. Está la mujer paseando. Es decir, el que tenga un bebé no impide que tenga su vida social, pero tenemos ahí detrás a la nodriza dándole pecho al niño. ¿Era necesario mostrarla? Bueno, pues el rey sí quería potenciar todo este tipo de imágenes. Como les he comentado, ya no es solo intentar erradicar o implantar toda una serie de costumbres destinadas a que los niños sobreviviesen. Y bueno, en cuanto a la lactancia, las virtudes de la lactancia materna, tienen argumentos de todo tipo. Y bueno, si hay que recurrir a las nodrizas, que sean morenas, para nada perirrojas, porque la leche es agria, entonces hay de todo, ¿no? Es muy interesante. Y todas las teorías sobre la leche materna, que sí que hay que darles leche, pero no demasiado, porque si no, no durante mucho tiempo, porque si no, siendo adultos siguen siendo niños, que es como el dibujo este de la rollona de Goya, hay que darles lo justo, ¿no? Porque además no es bueno, porque la leche materna era la sangre de la menstruación que se cocía en el pecho, entonces eso no podía ser bueno. Es muy interesante toda esta literatura que surge en este momento para intentar, pues bueno, que dices, si estás intentando fomentarla, casi se te quitan las ganas de darle el pecho a los niños. Bueno, como les he comentado, una vez que ya hemos conseguido que los niños no se mueran tanto, hay que darles una educación. Y en este momento se crean las escuelas de primeras letras, tanto para niños como para niñas. Tenían que estar separados. ¿Qué pasaba? Que cuando no había dinero en un pueblo para hacer dos escuelas distintas, solo se hacía lo de los niños. Así que al final las niñas prácticamente no estudiaban en casi ningún sitio. Pero sí que hubo iniciativas interesantes como las escuelas patrióticas, fundadas por la Junta de Damas, con la Condesa de Montijo, la Condesa Duquesa de Benavente, en las que a las jóvenes se les enseñaba un oficio, coser, bordar, etcétera, y que podían trabajar y tener una vida, digamos, útil, podemos decir así. Esto es muy interesante porque Carlos III decreta incluso que a los expósitos, a los expósitos que sobrevivían, porque solían morir entre 70 y el 100% en estas casas, en estos orfanatos, también tenía que darse a estos niños una educación para que se pudieran insertar en la vida y trabajar. Por primera vez en este momento se pretende una educación, una instrucción pública, unificada y secularizada, que llegase incluso a los más desfavorecidos, pero bueno, la guerra de la independencia va a truncar todos estos avances. Bueno, hay que señalar que en este momento prácticamente la mitad de la población madrileña, el 43%, se dedicaba al servicio doméstico. Los niños de clases humildes, obviamente, pues no podían seguir estudiando, y a la edad de, cuando conseguían la edad de la razón, cuando llegaban a los 7-10 años, ya se incorporaban al mundo laboral. Los que no se dedicaban al aprendizaje de un oficio manual, trabajaban en el campo, o bien como mozos al servicio de alguna familia, como parece ser el caso de estos niños. Son pobres, lo vemos, no tienen ni para calzarse, pero están cuidando a un perro enorme que está bien identificado por el collar que pone soy de tal. Los niños ayudan a las tareas desde muy pequeños en el campo, o bien, bueno, pues se dedican a aprender un oficio artesanal o a vender. Una pareja sin hijos, que ganase unos 12 reales diarios, podía disponer al menos de una criada, es decir, no era poco frecuente tener servicio doméstico. En 1780, es decir, relativamente pronto, Goya ya tenía al menos una doncella y un criado. Y familias nobiliarias, como la de los duques de Medinaceli, que era la familia más importante en ese momento, llegaba más de 3.000, o sea, tenía más de 3.000. Aún incluso existían esclavos. Y aquí tenemos un ejemplo, primero, de ese afecto de esta época del que hemos hablado, la duquesa de Alba, que no tuvo hijos, pero que, bueno, digamos que medio adoptó a una serie de niños que estaban en su entorno. Le regalaron una niña, una niña negrita, Mariluz, que había sido comprada en el vientre de su madre por un almirante español, y luego se lo regalaron a la duquesa de Alba, que le dio la libertad y la crió como si fuese una hija. Pero bueno, todavía existían los esclavos. ¿Qué pasaba? Que a medida que iba surgiendo esa burguesía y algunos muy enriquecidos, empezaron también a tener muchos criados. Casi competían con los nobles y esto a Carlos III no le gustaba en absoluto. Y llegó a dictar varias reales órdenes para frenarlo. Es decir, esto de que se tenga criado solo por aparentar siendo lujo innecesario, todo eso a Carlos III no le gustaba nada. En muchos oficios se cobraba por día trabajado, lo que era el jornal, de manera que si se descontaban los numerosos días festivos que había en ese momento y en esa época y en los que no se podía trabajar, los que estaban enfermos, que eran muchos, y los que no había trabajo, los jornaleros, tanto de la ciudad como del campo, no tenían medio de subsistencia a gran parte del año y como criticaba Jovellanos, perecían en el descanso. Campomanes opinaba igual y combatía la extendida idea de que los españoles eran perezosos, pues decía que si no tenían dónde trabajar, no se les podía considerar holgazanes. Es decir, por eso tampoco se casaban, es decir, si no iban a poder mantener una familia, es decir, la mayoría de la población vivía empobrecida. Jovellanos veía en esta pobreza el origen de la falta de alegría de las gentes en las diversiones públicas. Él decía que la gente iba a las romerías, iba a las meriendas y tal, pero que no, que no se les veía verdaderamente animados. Y para Jovellanos los entretenimientos, las diversiones, los divertimentos eran fundamentales. Decía que era un elemento civilizador que contribuía a la felicidad pública. Es decir, él pensaba que la existencia de la mayoría de los españoles era tan miserable que debían de tener alguna vía de escape. Y el ocio era fundamental. El ocio, entendámoslo, el ocio instruido o bien dirigido era fundamental para estas personas. Él va a defender la existencia de entretenimientos honestos, que dice. Y bueno, entre ellos estaban las romerías, como les he comentado, los bailes y distintos juegos de los que ahora hablaré, que dice, para que se divierta ejercitándolos libremente, sin control y sin represión que había en ese momento en que cualquier bullicio por inocente que fuera se castigaba como un alboroto. Es decir, hay que dejarle a la gente que se divierta si son diversiones honestas. En numerosos cartones para tapices, tanto de Goya como de otros artistas coetáneos y que tienen en la exposición, van a encontrar representación de estas meriendas, de estas romerías. En concreto, pues, la vista de la pradera de San Isidro el día del Santo, de la conmemoración del Santo y que a Goya le costó tanto hacer, según le decía en una carta a Martín Zapater, porque quería representar todo el bullicio de ese momento. Vamos a encontrar este tipo de representaciones porque era lo que Carlos III quería, a su vez, también para su pueblo, que existiese en este tipo de... que la gente se divirtiese de esta manera. Es decir, casi son como ejemplos morales lo que vamos a encontrar en la pintura de este momento. Como les digo, tienen varios ejemplos en la exposición, otra representación de la pradera de San Isidro, totalmente distinta, en este caso de José del Castillo, un artista muy interesante también, pero más convencional que Goya, que se sale, si lo comparamos con cualquier artista de ese momento. El Puente de la Canal, este es el boceto de Francisco Valleu en el que están cantando, están bailando, están jugando a las cartas, que bueno, esto ya no era tan honesto, ahora se lo comentaré. Bueno, a estas diversiones, a estos divertimentos se añaden juegos, como jugar a la pelota, jugar a los bolos o a la gallina ciega. Es decir, no estaban solo destinados a los niños, sino que eran diversiones sencillas para los adultos, defendidas por pedagogos como Rousseau, como Cannes, como Pestalozzi. Aquí en España, Campomanes, Cabarrús, Jovellanos, Olavide, bueno, decían que constituían diversiones sencillas que alejaban a los hombres de otros vicios, como beber en las tabernas. Es decir, mientras están jugando al corro de la patata, pues no están bebiendo en las tabernas, y por eso tanto lo fomentaban tanto. Y Jovellanos distinguía muy bien entre diversiones, en las cuales el hombre hacía algo por el cual se ejercitaba, hacía ejercicio y además se divertía, que los espectáculos, como los toros, que por supuesto Jovellanos rechaza, y dice, ahí no hace nada, el pueblo nada más que mirar. Ahí no interviene y además es un espectáculo cruel, ¿no? Ahora también volveremos a ello. En la exposición tienen ejemplos como el de Flipar, pero todos conocen también cartones como el juego de pelota a pala de Goya. Juegos que inicialmente estaban reservados a la nobleza, pero que, bueno, progresivamente a medida que avanza el siglo, se van popularizando. Y aquí ya, aquí vemos que son, bueno, vemos como todo el paisaje es muy noble, muy clásico, están bien vestidos, y aquí en cambio lo único que encontramos ya son majos y majas, que son ya los que han dominado el, los que han controlado el frontón, podemos decir así. Bueno, si es que se puede llamar así, porque realmente no hay ni, bueno, frontón no, porque no hay pared, que están jugando por parejas, ¿no? Como les he dicho, lo que desde luego no apoya a Bajo Jovellanos eran los juegos de azar, los juegos de azar en los que mediasen las apuestas. Estos estaban radicalmente prohibidos, a pesar de que los juegos de naipes tenían, habían tenido un gran desarrollo y tenían un gran éxito entre todos los niveles de la población. Un ejemplo significativo, bueno, pues aquí el infante don Luis jugando a las cartas, pero a la vez tenemos otro ejemplo de esta familia nuclear con la mujer en el centro, además en su entorno doméstico. Ella en el centro la están peinando y está rodeada de toda su familia, también de amigos, pero bueno, están los niños presentes siempre, está represente hasta Goya aquí en el entorno familiar, pero ella como centro neurálgico. Bueno, el infante don Luis jugando a las cartas y son numerosos los cartones para tapices que vamos a encontrar con cartas. Aquí, bueno, Goya, él mismo dice que está... El sentido no es muy bueno porque está hablando de un engaño, de cómo esteos, le están diciendo las cartas que lleva este, se las están diciendo por señas aquí. Aquí están jugando a las afueras de la ciudad, se juntan las cartas y la bebida y cuando se junta la bebida y se juntan las cartas y se juntan las apuestas, la consecuencia más lógica es que se acabe en una pelea, una pelea tremenda en esta que representa Goya en la venta nueva porque, bueno, pues están de todas las... de todas las frases sociales, bueno, él dice un madrileño, está en el suelo, está un valenciano, el valenciano es este, está un andaluz, están de distintas regiones españolas y con todas las armas posibles, este tiene una piedra, tiene un palo, aquí viene con una pistola, en el suelo está la espada, estos están a mordiscos, es decir, bueno, ¿y cuál ha sido el causante? Bueno, pues las cartas. Pero además también estaban jugando en una venta, que estaba prohibido tanto el juego como según la pragmática sanción de Carlos III de 1771 que se prohibía todos los juegos de envite, suerte y azar haciéndola extensiva a todos los juegos en los que se apostase y además toda especie de juego aunque no sea prohibido en las tabernas, figones, hosterías, mesones, botillerías, cafés y en otra cualquiera a causa pública, casa pública, es decir, aquí Goya representa una prohibición por dos sitios distintos, por el hecho de estar apostando y por el hecho de que se está haciendo en una venta, ¿no? La venta nueva, curiosamente, dice Goya, la venta nueva pero la venta está cayéndose, ¿no? Lo que quiere decir realmente es que, bueno, que esto de nuevo no tiene nada, que desde que el hombre es hombre cuando ha metido el dinero se ha metido de por medio siempre acabamos de esta manera, ¿no? Bueno, consecuencia del racionalismo ilustrado va a ser también la prohibición que se produce en este momento de distintos ritos y costumbres religiosas, mayoritariamente populares, que se asociaban a creencias profanas y supersticiones, como por ejemplo las tarascas del Corpus Christi u otras que se consideraban poco decorosas, como las danzas o delante de las imágenes en las ermitas o bien los gigantes y cabezudos, ¿no? son costumbres que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo pero que no tienen nada que ver con el culto primigenio, ¿no? Incluso se llegan a prohibir las procesiones de disciplinantes y empalados en Semana Santa, en las que, bueno, se producían numerosos desórdenes al abrigo de la nocturnidad en la que tenían lugar estas procesiones. Por no hablar, según decía el obispo de Plasencia en 1776, de que el mayor número de niños abandonados en las inclusas y casas de misericordia se habían concebido durante dichas fiestas de Semana Santa. Estas prohibiciones, estas medidas y el anticlericalismo que se va a desarrollar a partir del estallido de la Revolución Francesa tendrán como consecuencia que a lo largo del siglo XIX vayan desapareciendo las procesiones de Semana Santa en España y no se volverán a recuperar hasta la tercera década del siglo XX. En cambio, ¿con qué vamos a sustituir estas manifestaciones? Pues con otras nuevas formas de sociabilidad que surgen en este momento y que, entre otras cosas, van a afectar al papel de la mujer en la sociedad. Van a tener mucho mayor protagonismo fuera de su casa. Lo van a tener dentro de su casa pero también lo van a tener fuera. Pero también estas nuevas formas de sociabilidad van a desarrollar lo que se conoce como la confusión de clases sociales que ahora veremos. Por influencia extranjera pero fundamentalmente francesa e inglesa, se va a desarrollar en relación con el concepto de civilización toda una serie de costumbres importadas. España se consideraba una sociedad de bárbaros o atrasados y se le quería refinar con distintas actividades en las que la gente se relacionaba de modo civilizado. Se va a generalizar en este momento la costumbre de visitar, de ir a la casa a visitar a otra persona y si no estaban pues se les dejaba unas tarjetas de visita que surgen también en este momento. Les he traído varios ejemplos, una muy formal, muy neoclásica del marqués de Villafranca duque consorte de Alba que ya la tenía estampada y todo, diseñada por Isidro Carnicero pero grabada por Antonio Salvador Juan Antonio Salvador Carmona. Esta otra modalidad en la cual se grababa lo que era la orla y luego la personalizaba la persona en este caso don Manuel de Llanes Crespo parece que con Linares Crespo. El obispo electo de Jaca consideró lo más adecuado para su tarjeta un grupo de niños desnuditos bebiendo. Bueno, pues vale. Más propia aparece la del inquisidor decano con toda su simbología aquí inquisitorial y bueno, no sé, yo pienso que casi es mejor no estar en casa si le viene a visitar un inquisidor general. Bueno, pues este tipo de cosas son las que se desarrollan en este momento. Uno iba, se ve que sin avisar y si no estaba en casa pues se dejaba la tarjeta aquí ha estado Pepito. También se desarrollan las veladas en las cuales se quedaba para hablar, se tomaban un chocolate y si había al final baile ya se denominaba Sarao. También había bailes de máscaras como el que representa Luis Paret en este cuadrito del Museo del Prado fantástico, unos bailes de máscaras que se disfrazaban y se lo pasaban muy bien en el Teatro del Príncipe. Bailes que Carlos III tenía totalmente prohibidos en su casa y bueno, la pobre María Luisa de Parma que le encantaban todo este tipo de fiestas pues no podía ir. La mujer había venido con 14 años a la corte y con el suegro pues no podía hacer nada, no podía divertirse. Luego ya se divirtió ella mucho. Bueno, tertulias, las tertulias las había de distinto tipo. En las tertulias se reunían en un plano de igualdad aristócratas con intelectuales, filósofos, incluso artistas y se trataba de cosas de todo tipo. Las había menos serias como la de la duquesa de Alba en la que se hablaba de teatro y de toreros. Las había medio medio como la condesa duquesa de Benavente en las que se hablaba un poco de todo, de política y las había muy serias como la de la condesa de Montijo en el que se hablaba solo de religión y de filosofía. Y de estas tertulias en estas tertulias se dio el germen de las numerosas sociedades económicas de amigos del país que se fueron también generalizando por distintas ciudades en este momento. Y fíjense que les he hablado de tres tertulias dirigidas por mujeres, ¿no? Esto era algo que no era habitual y que se desarrolla en este momento. Aquí tienen unos dibujos de tramuyes con una de estas veladas con la hora del chocolate. Aquí estaban, bueno, con todas sus galas o hablando, jugando, leyendo. Tranquilos. Pero la actividad por antonomasia de esa época fue el paseo, pasear. Además, era un tipo de divertimento o de costumbre, vamos a decir así, que practicaban todas las clases sociales, a diferencia de las anteriores que les he comentado. Bueno, los majos también se reunirían en sus casas, tomarían chocolate también y, bueno, y hablarían probablemente de toros y toreros también. Bueno, el paseo lo practicaban todas las clases sociales y además en el mismo espacio. Todos podían pasear por los paseos abiertos en ese momento en Madrid el paseo del Prado, pues eso remodelado por Carlos III en esta época, también el paseo de las delicias. Aquí tienen, digamos que una zona del paseo del Prado, lo que sería el jardín botánico, justo, bueno, aquí estaría la puerta de Murillo y yo aquí enfocando en la pantalla. La puerta de Murillo del Museo del Prado y aquí, bueno, la entrada al jardín botánico y tenemos, pues, gente que considera de clase social alta en su carruaje, eclesiásticos, aquí unos con mantilla, también con su niño, no sé si lo, bueno, lo intuyen, pero bueno, están ahí con su niño pequeño en brazos. El paseo de las delicias, tienen el cartón en la exposición en la que, bueno, están juntos pero no se mezclan. Aquí están las, bueno, pues señores que vemos bien vestidos, por lo menos son burgueses, ¿no? Y bueno, aquí sentados en las orillas están los majos hablando. También el parque del Retiro que se abre en este momento en 1767. En Bilbao, pues el paseo del Arenal también que se ha abierto en 1770, ¿no? Y además un lugar muy interesante para los ilustrados porque se daba la mano, la actividad comercial tan fundamental en este momento para los reformistas ilustrados y a la vez pues ese ocio civilizado, ¿no? De las gentes. Joseph Towsen, que es un viajero inglés que estuvo en España entre 1786 y 1787, decía cuando ha terminado la siesta montan en carroza para ir a dejarse ver en el Prado donde los coches no van más que al paso. Como se mueven en la misma dirección cada uno mira los coches que caminan en el otro sentido y saludan a sus conocidos cada vez que se cruzan. Conté 400 coches con ocasión de ciertas fechas notables. Algunas veces necesitan dos horas para recorrer el espacio de una milla. El que no quería andar pues se iba en carruaje. Bueno, el paseo era así el lugar en el que ver y ser visto donde se hacía ostentación de coche, de traje y de peinado a la última moda y también de cortejo que fue otra moda de este momento. El cortejo era el amigo o enamorado de la mujer casada que la acompañaba en sus actividades diarias incluso desde que se levantaba de la cama en principio velando por su honor en los momentos en que el marido no pudiera cumplir con estas obligaciones. Una figura ambigua que lógicamente fue muy criticada porque se hallaba en los límites del adulterio si es que en muchos casos no se consumaba de facto. Pero bueno, toda dama que se preciase dama de copete tenía que tener su cortejo y bueno, aquí tenemos a esta señora en su tocador acompañada de sus niños pero bueno, aquí tenemos al cortejo que era un personaje muy servicial y que atendía a todos los caprichos de la dama y estaba la última en la moda de París en peinados etcétera, etcétera también su protagonismo social y especialmente en los espacios públicos. La indumentaria jugó un papel fundamental en este momento pues vestir a la moda se consideraba una manifestación de estas costumbres civilizadas es decir, saber lo que se vestía en Francia lo que se vestía en Inglaterra y vestir aseadamente aunque bueno el concepto de aseo que tenían entonces no es el mismo que tenemos nosotros ahora pues bueno se consideraba algo civilizado en contraposición pues a la masa de aldeanos de gente más empobrecida que siempre estaba pues desaseada y harapienta ¿no? Bueno, pero aparte de ser una costumbre una manifestación de costumbres civilizadas era la manera de hacerse visible en todos estos lugares de los que hemos hablado. Además las modas y el lujo estaban bien vistos porque fomentaban el comercio el consumo perdón siempre que estuviese dirigido a la industria nacional y siempre que fuese moderado ¿no? Es decir que se mantuvieran ciertas condiciones morales entre ellas fundamental para Carlos III es que cada cual estuviese en su sitio en el lugar que le correspondía y vistiese como le correspondía en la segunda mitad del siglo y aquí voy un poco más rápido porque lo tienen más especificado en el texto del catálogo como les digo en la segunda mitad del siglo XVIII la moda varió muy rápidamente en relación con otros periodos históricos fue de una radicalidad sin precedentes porque además afectó a los distintos niveles sociales se produjo lo que se ha llamado una feminización de costumbres porque por primera vez la indumentaria femenina se igualó a la masculina que hasta ese momento aunque pensemos lo contrario el vestido más rico siempre había sido el del hombre ahora el de la mujer se iguala en riqueza y vistosidad pero también se habla de feminización de costumbres porque la transformación que se dio en el traje masculino en este momento fue en detrimento del carácter viril que se asociaba al traje de épocas precedentes bueno el traje femenino evoluciona como les digo muy rápidamente desde la bata rococó hasta el vestido de muselina suelto que ya pre-revolucionario y del que bueno que hay numerosos ejemplos y la marquesa de Santa Cruz de Goya es el más representativo pero bueno en este momento la bata que es este vestido de influencia francesa que se caracterizaba por tener pues un pliegue en la espalda que llegaba casi hasta que llegaba hasta el suelo una especie de capa era un vestido que podían utilizar todas las clases sociales de hecho el infante don Luis le regaló a Goya una bata muy rica para su mujer Josefa es decir que podía que podía vestirlo obviamente los de la familia real y las clases sociales más pudientes pues eran más ricos con brocados con volantes etcétera durante el rococó se llevaban los peinados de cabeza pequeña que se denominaba todavía muy pegados a la cabeza con pequeños adornos pero a medida que avanza el siglo pues se elevan los peinados en torno a mil a mediados de los 80 ya tenemos unos peinados por influencia de Madame de Pompadour en Francia elevadísimos y un ejemplo extraordinario precioso lo tienen en la exposición es este retrato de la mujer del pintor Luis Paret de María de las Nieves Micaela Fourdiniere con este peinado tan elevado y un tipo una modalidad distinta de bata en este caso llamada a la polonesa que se caracterizaba por recogerse unos pliegues de la falda se recogían por detrás a modo de bullones y además la falda se elevaba un poquito y se veían los pies esta falda que quedaba por debajo si era de algodón o de lino se llamaba guardapiés y si era de seda como parece ser esta se llamaba guardapiés bueno el traje no sabemos si era real pero si era real y Luis Paret podía permitirse comprar este traje para su mujer es que bueno ganaba una barbaridad porque bueno no solo es de seda sino que está totalmente guarnecido de piel con hilo de oro y bueno es un retrato absolutamente exquisito si tengo que pensar en la palabra en el siglo XVIII refinamiento y exquisitez pues pienso en un retrato como este y bueno y por supuesto había estampas que circulaban en los que se podía ver con todo detalle estos peinados estos vestidos que llegaban de Francia también llegaban de Inglaterra pero pasaban por Francia antes en cambio el tontillo esta ballena que se utilizaba para ahuecar las caderas estaba únicamente reservado a la familia real podemos decir así deriva del guarda infantes del siglo XVII y bueno es el modelo que utiliza María Luisa de Parma en el primer retrato que se hace como reina utiliza se hace representar con este vestido tontillo se decía porque realmente era una cosa ridícula y artificiosa con la que prácticamente no podían andar pero con el que María Luisa de Parma quiere marcar la bueno no me sale la palabra la evolución o el no el mantenimiento no el mantenimiento no a ver como quiere decir la sucesión podemos decir así histórica de los austrias y los borbones quieren mantener este elemento como un como un como simbólico como un elemento simbólico de la continuidad es la palabra que no me salía la continuidad de la monarquía hispánica y bueno pues evidentemente pues es también muy rico con las telas que representa magníficamente Goya y acompañado de toda una cofia una escofieta muy elevada de influencia éstasi francesa también es el retrato es el tipo de vestido perdón que se utiliza en el retrato de la infanta Carlota Carlota Joaquina en el momento bueno con 10 años en el momento en el que ha sido comprometida con el heredero de de Portugal una niña que ya no es niña ya no está controlando sus pasiones como controla al canario y bueno está destinada a otros a otro tipo de actividades de menesteres bueno a medida que avanza el siglo se achatan los peinados elevados para empezar a poner sombreros de influencia inglesa y se va a empezar a desarrollar otro tipo de vestido que se llama vaquero que es de una sola pieza que llevaba ya las ballenas integradas en el corpiño y con escotes muy amplios que se van a para los cuales bueno se ponían unos pañuelos que se van abultando a medida que pasa que va pasando el tiempo voy un poquito más rápido como les he comentado bueno este cambio se dio también en el hombre el más significativo fue el abandono de la tradicional golilla por la adopción del traje militar francés el traje militar francés que era el traje de corte y que bueno incorporaba la casaca la casaca militar y otros elementos como el espadín el espadín de corte bueno el calzón con su chupa o chaleco la casaca la peluca empolvada también luego pues como les he dicho el espadín y luego elementos adornos como las leontinas en las cuales llevaban los sellos o los relojes colgando obviamente bueno la silueta era mucho más estilizada así que si piensan en los retratos de la época de Felipe IV pero es que además a esta feminización se añadía que estos trajes se confeccionaban exactamente con los mismos tejidos que los vestidos de las mujeres por lo que bueno la adopción de este traje tuvo cierta resistencia pero ahí estaba Carlos III con sus bandos y sus reales órdenes como la que prohibía a entrar en el retiro a todo aquel que no vistiese el traje francés de corte con lo cual poco a poco se fue imponiendo pero por supuesto no les podía faltar la capa que se mantuvo incluso después de esta prohibición del marqués de Esquilache que no sirvió para nada ellos van vestidos con el traje francés pero se llevan se ponen su capa y que también veremos que es en las distintas bueno se utilizan en las distintas clases sociales se ha traído fragmentos con esa capa de obras que tienen en la exposición los retratos de Martín Zapater son estos tres en la exposición son significativos de esa evolución de la moda y es que Martín Zapater era prácticamente un fashion victim diríamos ahora estaba a la última en el mismo momento en el que se está desarrollando la moda en Inglaterra él ya tiene esos trajes y bueno aquí aparece con una casaca estampada de rayas que era un tipo de tejido que se había empezado a confeccionar en España o a comercializar en España apenas un año y medio antes aquí ya viste una casaca inglesa en la que han desaparecido las solapas es un cuello de tirilla y bueno cada vez más abierta con menos botones esto se está dando en este mismo momento y Martín Zapater ya está con ese traje y luego por supuesto viste el frac que fue también una modalidad que se da a finales de siglo que ya lleva la chaquetilla corta con solapas y que normalmente se confeccionaba en negro y así aparece Martín Zapater que iba siempre muy guapo como Sebastián Martínez que llevaba también un frac no sé si recuerdan la foto pero con rayas que era otro tipo de modalidad también que empieza a usar muy tempranamente este personaje bueno ya voy a ir más rápido esta revolución en el vestir como les he comentado se da también en las clases sociales en el pueblo podemos decir así en concreto en los majos y en las majas pero frente a la digamos la aristocracia que adopta todas estas modas extranjeras como un elemento de civilización los majos van a potenciar digamos su personalidad precisamente como reacción a la moda francesa digamos como reacción a lo extranjero ellos van a potenciar un tipo de indumentaria y un tipo de actitud que ellos consideran castiza o genuinamente española los majos se caracterizaban bueno pues aparte de un de un habla particular que va a ser digamos el precedente de este hablar así chulesco de las tarzolas que vemos que vemos en Madrid bueno pues el aire de taco este proviene de los majos en este momento también entre ellos se relacionaban de una manera muy libre la relación entre el hombre y la mujer era también estaba sujeta a menos convenciones sociales que la aristocracia eran más desvergonzados podemos decir así en su manera de relacionarse y bueno su traje se caracterizaba por la vistosidad el colorido y la profusión de adornos ellos por supuesto no visten el traje de corte francés ellos sustituyen la casaca por una chaquetilla más corta si llevan las medias el calzón luego a la cintura se atan una faja estas chaquetas tienen los hombros resaltados con cintas y en el pelo pues se ponen una redecilla sujetaban su pelo con una redecilla y por encima ponían la montera que podía ser esta más tipo castellana o bien la andaluza esta más alta y por supuesto siempre con la capa que era el elemento más costoso porque era el que más el que más adornos tenía las mujeres pues un guardapiés muy cortito dejaban siempre los tobillos al aire zapatos con hebillas de plata muy grandes se ponían un jugón muy estrecho con las mangas también adornadas los hombros y aldetas a la cintura no sé si lo vemos mejor aquí bueno con unos cuadraditos y por supuesto también la redecilla y la cofia que a veces también eran muy grandes como les he comentado pues la actitud desvergonzada de estas majas y majos era algo proverbial y se representó no solo en cartones para tapices y pintura de esta época sino que los ainetes de Ramón de la Cruz muchas obras de teatro estampas de todo tipo explotaban este este personaje sobre todo el de la naranjera esa vendedora que aparte de su mercancía ofrecía otra serie de favores y bueno esta cerolera que aparte tiene una postura que recuerda a las vacantes de la antigüedad es representativa de esa de esa actitud no solo lo vemos la vemos a ella sino bueno pues los gestos de los personajes que la rodean esas miradas esas risas de complicidad pues nos hablamos que pues eso pues que era un poquillo desvergonzada y luego bueno la naranjera como les digo es un personaje literario explotado en la literatura estampas sainetes precisamente por eso este es un cartón para tapiz de José del Castillo y el mismo en la factura dice que hay unos majos que se están liando un pitillo que es algo muy de majo frente a los a la nobleza que aspiraba el tabaco pues los pitillos los ponen de moda los majos están liando un pitillo mientras están echando algún resquebrajo dice a la perdón a la maja que por supuesto por su actitud podemos intuir que les responde en consecuencia bueno esta actitud tan desvergonzada tan libre de los majos y estas vestimentas tan vistosas atraía poderosísimamente a la nobleza y que hacían pues jugaban a disfrazarse y a comportarse como como los majos pero por supuesto no con esos trajes de algodón podemos decir de lino de los majos sino con con tejidos y adornos mucho más ricos pero bueno se visten de majos pero pero no nos engañan es decir no hay distintos elementos que nos dicen que lo que estamos viendo aquí son nobles que están jugando a ser majos por ejemplo bueno el conocidísimo quitasol sus trajes ya nos dicen bueno ya vemos que es que parece que parece seda además se cubre con un cabriolet de piel que era un tipo de abrigo muy costoso que las majas probablemente no podían no podían permitirse porque como hemos dicho eran vendedoras callejeras normalmente lleva su perrito faldero en el delantal pero sobre todo necesita que la cubran con un con un quitasol no las majas estaban en la calle vendiendo no podían estar probablemente no tenían quitasoles para protegerse del sol más evidente todavía este fantástico retrato de la marquesa del llano de Menx en el que ella se ha vestido de maja pero lleva una máscara para indicarnos que por supuesto esto es una farsa bueno a veces nos despistan cartones para tapices como este de la gallina ciega nos despistan decimos majos jugando a la gallina ciega con nobles no sé Carlos III pero esto no le habría gustado nada probablemente lo que tenemos son unos majos disfrazados que están jugando con otros iguales a la gallina ciega o esta vendimia la pose tan elegante de este caballero la riqueza de su vestido el niño vestido como un aristócrata nos hace pensar que estamos delante de unos nobles o de una noble con su cortejo que le está ofreciendo un fruto prohibido o no bueno este había nobles como el conde de Fernández que le hemos visto antes con toda su familia que se decía que a la mínima estaba dispuesto a quitarse su ropa y a ponerse una capa a lo majo esto llegó a tal punto que Carlos III se vio en la necesidad de dictar una real orden en 1784 para evitar el abuso de disfrazarse de día y de noche a varias personas de distinción con degradación de su clase con unos capotones pardos burdos o de otros colores muy sobrepuestos de labores ridículas pespunteadas o bordados de varios colores chocantes con embozos de valleta u otra tela equivalente y que este traje en castilla solo lo han usado los gitanos contrabandistas toreros y carniceros con quienes se equivocan las personas de distinción que los usan es decir para que Carlos III se molestase en dictar una real orden de este tipo es que estaba muy generalizado pero es que no solo se daba con los nobles que se intentaban vestir como los majos es que en el paseo todos se veían se observaban y se copiaban y las majas también intentaban hacerse trajes con tejidos similares que en ese momento ya se empezaba a poder porque había una industria incipiente que comercializaba tejidos estampados de algodón y lino con los mismos estampados que las telas de seda pero más baratas entonces se confeccionaban vestidos similares o adornos las majas no lo hacían tanto porque intentaban potenciar o sea guardar esa esencia castiza pero las burguesas esta incipiente burguesía empezó a hacerlo empezó a hacerlo a vestirse a adoptar elementos propios de la nobleza hasta tal punto como les digo que no se sabía realmente a quien se tenía adelante aquí tenemos a una maja a lo libre según se dice en España que bueno luego se la quería contrastar con otras un poquito más más adelante es una maja pero ya no tiene esos colores tan vistosos nos puede despistar digamos que ya la culminación de esta digamos que este interés por la moda como todo pasa que cuando se lleva al máximo se convierte en algo ridículo cuando se obsesiona o no con algo pues se convierte en un personaje de caricatura y aquí están entran en escena los currutacos o currutacas que eran que se llamaba así para caricaturizarlos a estas personas que estaban tan obsesionadas con las novedades con las modas extranjeras que bueno pues que esas ideas de utilizar la moda como civilización las vaciaron de todo de todo contexto se convirtieron en personajes ridículos que lo único que querían era estar por ahí de fiesta y vestir las últimas extravagancias y bueno los hombres sobre todo fueron los hombres los más criticados usaban corsé como en esta en esta estampa que se ve aquí como pero aparte lo que más escandalizaba era el tipo de calzón que se ponía que era una cosa sin forro sin costura sin pretina una cosa pues imagínense como las mallas o los leggings de ahora pues empezaron a ponerse esos los hombres y bueno hasta era tan ridículo que surgieron tratados satíricos de estos como el de la máquina calzonaria como ponerse este tipo de pantalones con una bueno pues una máquina que tenía unas gomas enganchadas al techo al que se en el que se ponían los calzones y bueno que luego pues al tirar para arriba pues ya te los ponía porque no se debían de poder ni mover y bueno pues pues como digo este surgió este tenemos la aristocracia tenemos el petimetre bueno tengo aquí unos extractos para decirles bueno como era la postura del correcto currutaco que tenían que tener la espalda recta pero el trasero hacia afuera los pies uno para uno para cada lado por supuesto bueno se critica pues el carto para tapiz como el pelele está criticando este tipo de personaje pero bueno todavía más significativo es el currutaco que se mira al espejo y ve a un mono o a un o a un preso de aquí de la inquisición con sus grilletes como para representar a Sivas para ir tan guapo tienes que ir así antes muerto que sencillo que diríamos bueno como les he comentado esto llegó a ser un problema además el clero criticaba mucho estas faldas cortas las mantillas blancas pero contra eso no se pudo hacer nada porque estaba plenamente asentado pero bueno como les he comentado aquí tienen una imagen de una majalo libre que les he puesto antes y de una pitimetra es decir y en cambio pues son básicamente iguales y esto llega a un punto esta esta cuestión de las apariencias esta confusión de no saberse ya quién es quién que pasó pues que Carlos III nos pasa también en este retrato que no sabemos si tenemos delante a una noble que tiene un sirviente que es un majo si es una pitimetra es decir bueno al final se intenta imponer un traje nacional horroroso era este para las fiestas y este que llaman a la Carolina o para todo y claro las mujeres entre ellas la condesa de Montijo dijo no o sea de lo poco que tenemos y nos lo queréis quitar y bueno se intentó crear ese traje nacional se integra dentro de la colección de trajes que hace Manuel de la Cruz en ese Juan de la Cruz en ese momento una colección que realmente lo que tenía de su objetivo era que se tipificasen los distintos trajes regionales que se habían ido creando a lo largo de los siglos pero que Carlos III quería que que todo el mundo de cada región los usase para que dejasen de ir con harapos pero que cada uno conservase su identidad él entendía que la identidad nacional al fin y al cabo estaba en las serranas en las personas de las distintas regiones por supuesto tenemos a la de Bilbao a una criada de Bilbao y a una y a una aldeana de las afueras de Bilbao se ve que llevaban todo en la cabeza entonces toreros también había representación de toreros y aquí ya tengo que ir rapidísimo para no estirarme toreros costillares y Romero José Romero porque si Pedro Romero perdón porque si había diversión o entretenimiento o espectáculo como diría Jovellanos que les gustaba a los españoles en ese momento eran eran los toros fue el momento en el que desaparece el toreo a caballo que era una cosa aristocrática y surge el toreo a pie las distintas suertes van a empezar a desarrollarse ahora en este momento y surgen también las primeras figuras y en ese momento era como el fútbol ahora estaba la sociedad totalmente dividida entre costillaristas y romeristas a Goya le gustaban los toros pero no tanto de hecho sus representaciones suelen ser más bien antitaurinas en el sentido de los reformistas ilustrados pero en cambio Francisco Valleu era un auténtico forofo de los toros sus cartas a Martín Zapater solo van de toros y era un costillarista a muerte bueno representaciones de toros y de toreros en un momento en el que Carlos III los había prohibido los había prohibido porque los reformistas ilustrados estaban ahí detrás los toros los toros los toros es algo totalmente irracional pero no en un sentido animalista sino porque consideraban que el hombre se enfrentaba innecesariamente a algo que probablemente le fuese a matar y eso pues de racional perdón de racional tenía poco bueno ya muy rápidamente una colección de toros y toreros del Museo Nacional de Escultura única en el mundo y con retratos reales de los toreros de ese momento la caza la caza es lo que le gustaba a Goya y sus cartas están plagadas de referencias a la caza a cazar a ir a cazar con Martín Zapater y tienen todo un estudio en el catálogo dedicado a esta a esta diversión de Goya y también que le gustaban pues las seguidillas boleras las seguidillas que se intercambiaba con Martín Zapater y que eran canciones populares canciones populares que él tiene que dejar de escuchar en ciertos lugares dice he tenido que dejar de ir a escucharlas a ciertos lugares con lo cual no estoy muy contento es decir a él le gustaba ir a esos sitios populares pero como ya era importante y tenía que cuidar las formas pues no dejaba de ir a esos sitios y es que Goya había ido ascendiendo progresivamente según iba teniendo cargos y ganando pues ganando aumentando su salario ganando posición llega a hacerse un catre a la polonesa así con estos pabellones cubiertos de Damasco que no se podía permitir todo el mundo y él decía bueno que era laja que venían de reinos extranjeros a verlo era poco exagerado o se hace carruajes que no tenía todo el mundo un birlocho que era este carruaje ligero pero con el que volcó dos veces y se hizo mucho daño casi dice cuasi maté a un hombre total que lo cambió por una berlina tirada por mulas que era menos moderna pero que era más más cara y bueno nada ya voy a terminar con esta referencia a la comida Zapatera aficionó a Goya al chocolate pero se intercambiaban sobre todo vino y chorizos pero bueno a mí lo que más me gustan son las referencias a los turrones hay un determinado momento que le dice que le agradece las doce barras de turrón que le ha mandado pero que con seis le habría bastado para probarlas o sea necesitas seis para probarlas y en cambio dice que le enviará doce docenas de chorizos de 144 chorizos que eso es un regalo no un diamante y bueno y la bueno acabo con esta referencia a los turrones que él utiliza dice turronas ni turrones y pasteles de tordellas que lo que está haciendo es imitar los gritos de Madrid que ese es el sonido de las calles de Madrid en este momento de los vendedores vendiendo su mercancía como estos gritos de gamborino en el que bueno pues hay uno que dice una docena de huevos y aguardarán que se acaben dice el de los huevos o bizcochos de canela y almendrados que ricos una cosa pues que parece que se ha perdido aunque yo todavía en Madrid he conocido al afilador que encima iba tocando un silbato no sé si por aquí todavía se estila y bueno aunque bueno lo que de verdad le gustaba a Goya era su amigo Zapater había seleccionado una serie de fragmentos en el que le dice vivo y siempre para servirte alma de mierda pero bueno así les dejo un poquito con la intriga y se lo leen en las cartas de Goya Martín Zapater y bueno en el que bueno le dedicaba cosas tan bonitas como adiós tunante mío muchas gracias gracias aplausos